¿Dónde está? ¿Dónde está? Dije hora inglesa, no hora latina. Hola Laura, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Estoy caliente. No, se dice tengo calor. Pero I'm hot. Sí, 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 estás guapo. Hola amiga, ¿cómo estás? Hola bien, ¿y tú cómo estás? Muy bien. ¿Cómo va el trabajo? ¿Cómo va todo? Muy bien, mucho trabajo, muy ocupada. ¿Y la familia, los niños? Muy bien. Buenos días señoritas, ¿qué van a ordenar? Un café con leche y tres de azúcar. ¿Tres de azúcar? Ok. ¿Y para usted? Yo quiero un jugo de naranja. Extra azúcar. ¿Azúcar? ¿Cómo? ¡Azúcar! 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 Real-world questions like, I am lost. Do you know where is this place? It's very useful stuff. I love coming to Rosario's lesson because she makes you feel very comfortable. We all talk to each other with specific exercises and we flip the sentence structures around. I started to learn Spanish because my kids started to learn Spanish from my wife who is Peruvian. So I would like to have a Spanish conversation later on when they grow up. You get to participate and it doesn't matter how many mistakes you make, she will correct you and we all have a laugh and it's pretty relaxed. Yeah! Woohoo! Woohoo! Woohoo!